... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Acabamos de celebrar, ha sido este mismo viernes 5 de abril, justo los 600 años de la muerte del santo valenciano más popular y que es de hecho el patrón de toda la comunidad valenciana, San Vicente Ferrer. Nosotros queremos proponerles un acercamiento a esta insigne figura a través de lo que es su obra viva más destacada, el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, una institución creada por el santo dominico valenciano, que está considerado además como el primer orfanato que ha habido a lo largo de toda la historia y que hoy en día sigue atendiendo atendiendo y formando a un total de 280 niños, algunos de ellos procedentes de familias con algún tipo de problemática o huérfanos. Pues bien, nosotros estos días hemos estado con nuestras cámaras en el Colegio Imperial de Niños Huérfanos, que está ubicado en la localidad valenciana de San Antonio de Benajéber. Y además, en los próximos minutos van a estar aquí, en el plató de encuentros, su clavario director, también una de sus educadoras y una de las niñas también. Y en todos ellos nos van a contar en primera persona cómo pervive hoy en día el espíritu de San Vicente Ferrer a través de esta gran obra suya, el Colegio Imperial de Niños Huérfanos. Así que les invitamos ya a que nos acompañen desde este momento y en los próximos 30 minutos aquí en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. Nos damos como hermanos la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos por un mundo mejor, por tantos. Bien, pues entramos ya en materia y queremos acercarnos, como decimos, a la figura de San Vicente Ferrer, del cual hemos estado hablando durante todo este curso en el que estamos celebrando el año santo vicentino, un año jubilar con motivo del 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer. Y queremos hacerlo ya no solo desde una perspectiva de su dimensión como predicador, como evangelizador, si lo recuerdan, estuvimos hablando sobre todo yo con el padre Alfonso Esponera, sino que hoy queremos sobre todo centrarnos en lo que es su obra viva más destacada, un colegio que fundó él mismo el primer orfanato del mundo, tiene 600 años, es el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, que está en la localidad valenciana de San Antonio de Benajéver. Y nos acompañan ya su clavario director, que es José Ignacio Llópez Huás. Muy buenos días, José Ignacio, bienvenido a Encuentros. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Un saludo a todos los que nos siguen desde Televisión. Y también nos acompañan Neus Cornejo Pérez, que es una de las niñas de las escolares del Colegio Imperial de 18 años y que está estudiando actualmente primer grado o grado medio de atención a personas en situación de dependencia. Muy buenos días también, Neus. Buenos días. Y también está junto con nosotros una de las educadoras y trabajadora social del Colegio Imperial, Gloria Castellano. Muy buenos días y gracias también por venir. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, uno tiene la impresión, la verdad, cuando se acerca, por ejemplo, a la realidad del Colegio Imperial de Niños Huérfanos, que a veces no somos suficientemente conscientes del valor y de los tesoros que están muy cerquita de nosotros. Porque estamos hablando, José Ignacio, de la institución benéfica más antigua que existe y que está en activo, el Colegio Imperial, que es además el primer orfanato históricamente que se creó en el mundo. Efectivamente. Tal vez el primer orfanato es difícil de constatar porque no hay un acta fundacional propiamente dicha y tal vez ahí alguien nos podría salir con relatos históricos. Pero si pensamos que el primer hospital psiquiátrico se fundó en Valencia en 1409 y que San Vicente Ferrer hizo lo correspondiente a aquella obra, pero no con las víctimas, sino con los que estaban golpeando a los enfermos mentales que denunciaba precisamente su predicación, el padre Jofré, pues posiblemente es el orfanato más antiguo del mundo como institución. Y desde luego, eso sí que estamos seguros, que es el que más ha durado a lo largo de la historia. Gracias a San Vicente, por supuesto, gracias a Dios. Una obra muy viva, además, porque son 280 chavales los que están ahora mismo formándose en el colegio, algunos de los cuales además residen allí. Exacto. El colegio actual está estructurado en dos partes, una que es la parte, diríamos, escolar, en la que vienen a clase los alumnos de la zona de San Antonio de Benajéver, que es donde está ahora el colegio, porque el colegio se fundó en Valencia, y ha estado en Valencia hasta el año 1969, en que tras un hundimiento desgraciado, pues hubo que trasladar el centro a San Antonio de Benajéver. Y junto con estos alumnos de la zona, que son alrededor de unos 200 los que vienen, pues hay otros 80 que están en el colegio viviendo como internos de lunes a viernes. Ahora os lo comentaré. Tenemos una de esos niños, una de esas niñas, que está aquí con nosotros, que es Neus. Ellos son los protagonistas, indudablemente. Una niña ya crecida. De 18 años. Es importante porque instituciones de nuestras características ya no albergan a niños como de 18 años, porque ya son mayores de edad. Y es una situación un poco dramática, peculiar, sí. Son 10 años, me parece, ¿no, Neus? Los que estás en el colegio, en tu caso huérfana de los dos padres desde niña. Ahí sí que se puede decir desde niña. ¿Qué representa para ti toda esta trayectoria en el colegio imperial? Pues para mí ha sido un gran apoyo que me han dado desde siempre. Y pues siempre he estado muy a gusto y me han dado la oportunidad de continuar. Y pues aquí estoy. ¿Cómo es un día normal, por ejemplo, en el colegio imperial para ti? ¿Cuáles son las actividades que allí desarrolláis? Pues, a ver, es que como está dividido por edades, hay diferentes rutinas. Los más pequeños se levantan, van a desayunar junto con la educadora. Desayunan, van al colegio, los de fuera van fuera, los de dentro permanecen dentro. Por la tarde, cuando acaban el colegio, si necesitan, bueno, si hay inglés, pues se van a reforzar inglés, si hay matemáticas, pues reforzar matemáticas. Y si no, pues hay deporte. Luego volvemos a, nos vamos a otra vez a la tutoría, que es donde estamos viviendo. Nos duchamos, nos aseamos, tal, vamos a misa, estudiamos más si lo necesitamos, y si no, pues jugamos o hacemos diversas cosas. Y finalmente, pues cenamos, y algún jueves vemos alguna película, y luego, pues, nos vamos a dormir. Es una rutina como en cualquier casa. Creo que sois una piña, ¿eh? Sí. Los compañeros, ¿no? Sí, una gran familia. Eso también han dicho unos compañeros tuyos, que hemos estado hablando también con ellos, durante la visita que hicimos al colegio imperial, por ejemplo, podemos escuchar el testimonio de Alicia y de Teresa, que nos cuentan esto mismo, que el colegio forma realmente una gran familia. Vamos a verlo. Pues es como una casa, es una gran familia, donde todos nos cuidamos entre sí, y donde se puede vivir experiencias muy chulas. Bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia, que cuando me dijeron que es un internado, bueno, a mí me fue la cabeza de que, ojo, un internado y tal, pero luego, como yo tengo primas aquí, me empezaron a contar que hacían trabajos juntos, o sea, el colegio era distinto, aquí te ayudaban, eran como tus padres y todo eso, y también vi la situación que estaba mi madre, y dije que, pues voy a venir aquí, y llevo dos años y la verdad es que me gusta. Vivimos con tutoras, que son como nuestras madres aquí, entonces estamos como una familia, entonces no nos hace falta casi nada. Es que es un proyecto educativo, donde aprendemos cosas, por ejemplo, en mi curso que estamos haciendo cultura clásica, eso nos ayuda a ella, como vamos a Roma, nos vamos la semana que viene, ella a saber un poco más y ver las cosas de otra manera. Trabajamos en cooperativo y eso nos ayuda mucho, porque si tú no puedes, el otro te puede ayudar. Y como también ha vuelto a decir, ya que viajamos, cada curso viaja a un lugar distinto para saber otras culturas y cosas distintas. Bueno, me contabas antes, Neus, que estás estudiando actualmente grado medio de atención a personas en situación de dependencia, yo creo que un poco por lo que mostráis en vuestros testimonios, pues esa dimensión de integración entre vosotros es muy importante. No sé si eso tendrá que ver con el hecho de haber escogido esta disciplina. Sí, más o menos. Sí, la verdad es que me gusta mucho el funcionamiento del cole y tal y siempre me ha gustado la rama social, entonces voy a tirar un poco por ahí. Bueno, vamos a escuchar a otro compañero tuyo, que es Lucas, que nos dice también que el Colegio Imperial de Niños Uérfanos es también como su segunda casa, nos dice. Vamos a verlo. Para mí es una casa, o sea, es una segunda casa. Tengo la mía en San Martín, como he comentado ahora, pero sí que es, al principio es como un colegio, un sitio que la palabra internado, queda un poco fea, pero ya es una casa. Algunos mayores y otros de mi curso, por ejemplo, cuarto de la ESO, y también de la universidad, FP, ciclos formativos, y los que faltan, creo que son dos, de segundo de la ESO. Es como un campus, en sí es un sitio de convivencia, en el cual, pues eso, convives con tus compañeros y haces vida normal. Vida normal, estructurada, porque claro está que, por ejemplo, en tu casa en una tarde, aquí nos dicen, nos enseñan que debemos hacer deberes y todo el tema. Pues en tu casa, te pondrías, por ejemplo, te podrías distraer un poco más. Es curioso. Entonces, sí con la libertad de una familia y con la preocupación. Bueno, y de esta integración y de este desarrollo, también sois testigos privilegiados, Gloria, a los educadores, los trabajadores sociales del centro. Pues la verdad es que sí, porque yo siempre he considerado un regalo y un privilegio poder trabajar en un sitio como este, que es tan peculiar, y donde trabajo, vida, compañeros, amigos, todo se une, y eres testigo de muchas situaciones y de muchas vivencias muy bonitas. La verdad es que sí, es un privilegio. Además, hay una metodología muy especial en el Colegio Imperial a la hora de hacer ese acompañamiento, esa labor como educadores, como trabajadores sociales, y es que algunos de vosotros, creo que es tu caso también, Gloria, estáis allí viviendo in situ en el propio colegio con vuestras propias familias. En tu caso, estás casada y tienes dos hijos, creo, y estáis allí viviendo con los propios chavales residentes. Sí, los educadores que trabajamos en la parte del internado, en este momento son nueve educadores, estamos como en nueve casas distintas, que nosotros llamamos tutorías, y en cada tutoría, en cada una de estas casas, hay un educador con un grupo de niños asignados, es el educador, el tutor de estos niños, y su familia y sus hijos. En mi caso, vivimos mi marido y yo y mis dos hijos con un grupo de doce chavales de primero y segundo de la ESO, entre doce y trece años. Eso, ¿cómo es compatible? Claro que es compatible, ¿no? La vida familiar con este tipo de labor, pero cuéntanos un poco, ¿cómo se hace compatible? ¿Qué es compatible realmente en el día a día? Pues, a ver, el cole, yo siempre explico que es como un pequeño pueblo dentro de San Antonio de Benajéver, donde hay vecinos, que son tus compañeros de trabajo, pero al final son tus vecinos también, y que tienen muchos niños. La peculiaridad de este pueblo es que tenemos muchos niños y nuestros hijos son uno más dentro de las tutorías. Hay veces que participan más porque los chavales que tienes a tu cargo coinciden en edad y en preferencias y en gustos con tus propios hijos y otras veces en que no. Yo, por ejemplo, en este momento mi hija que tiene 12 años, pues en vez de estar con los chavales con los que yo estoy que también tienen 12 años, tiende a pedirme permiso para irse a la tutoría donde están sus amigas y hacen vida normal, conviven como uno más dentro de las tutorías. Yo creo que esto enriquece a la propia familia, enriquece muchísimo, a mis hijos, por supuesto, y a mi marido y a mí, y enriquece también a los chavales que tenemos porque en vez de tener un tutor cada turno, un tutor por las mañanas, otro por las tardes y otro por las noches, tienes una sola persona de referencia que vive contigo, que convive contigo y que crece contigo al fin y al cabo. Hemos hablado también con otra educadora del cole que es María José. En este caso creo que ella está atendiendo a nueve niñas y creo que ella tiene tres hijos y está también con su propio esposo en el Colegio Imperial. A ver qué nos cuenta María José. Estoy casada, tengo tres hijos, tres chicos y vivimos aquí la familia de lunes a viernes junto con nueve niñas. Totalmente familiar, mira tanto que por ejemplo ayer tuvimos una incorporación nueva a nuestra doctoría y las niñas habían hecho un cartel de bienvenida, tienen unas ganas horrorosas de que viniera y además yo le decía a la niña verás que cuando llegues nadie te mira con cara de esta es la nueva, todo lo contrario, qué ganas teníamos de conocerte, ya sabemos un montón de cosas, ven conmigo, y todas enseguida arropan a la niña, le explican, de hecho hoy me decían María José es que es súper maja, siempre quieren ayudar, siempre es para que se integre, siempre quieren sacar de verdad lo mejor de ellas mismas y de los demás. Para mis hijos yo creo que lo que más les gusta o lo que más con el tiempo, porque por ejemplo uno vino aquí con dos años y los otros han nacido aquí, entonces ellos viven el valor de compartir, el valor de compartir, de darse a los demás, de que su familia es su familia, pero a la vez es una generosidad el que mamá pues a veces puede estar conmigo, otras veces pues hay que compartirla y fíjate es que es compartir una madre, es que, pero ellos lo viven con una naturalidad y con una generosidad que jamás me han dicho por qué estás aquí, o sea, son súper generosos, es que viven de verdad la generosidad y el desprendimiento y mi marido, qué decir de mi marido, es que lo viven en el día a día, o sea, la verdad es que para nuestra familia a veces lo hablamos, que cómo sería nuestra familia si viviéramos de otra manera y claro, siempre decimos es que no seríamos nosotros, sería otra cosa, pero nuestra familia pues no sé, yo creo que forma, es que forma parte de nuestro ser familia. Muy vocacional, ¿no? Gloria, por lo que vemos este tipo de actividad. Bueno, es vocacional como muchas profesiones, pero en el cole efectivamente dar este paso de irte a vivir allí, de trasladarte, al principio es como un poco de vértigo, pero yo es que cuando me preguntan, no sé, es que recibo tanto en este trabajo, es que recibes tantísimo que bueno, al final no sabes, el tema de la vocación y el tema de lo que uno gana está como muy parejo. Estáis allí de lunes a viernes, entiendo, luego el fin de semana sí que digamos que hacéis una vida al margen de lo que es el colegio imperial, en el caso de los educadores me refiero, si los niños también están de lunes a viernes y los fines de semana y los periodos de vacaciones se van, los niños que están internos y entonces los educadores también tenemos esta oportunidad de regresar a nuestra segunda casa porque en realidad la primera y donde más tiempo pasamos es el colegio. Se ha convertido en esta, Cierto. Ya solo por una cuestión cuantitativa de tiempo, de minutos, de horas. Exacto. Desde luego se nota el clima de cariño, de convivencia, de compartir, es evidente y me imagino que eso también habrá generado a lo largo de todos estos años muchos momentos que quizás guardáis en vuestra memoria con especial cariño. No sé si nos podríais compartir alguna experiencia o recuerdo o momento que apreciéis particularmente. La verdad es que cada momento que vives ahí como es... Los cumpleaños, por ejemplo. Sí, como es con la gente que convive siempre y es como... es todo tan especial porque no son tu familia pero a la vez son tu familia. Entonces, vivas lo que vivas. Por ejemplo, yo me he ido a Roma, me he ido a Holanda, he ido a Londres, he ido a Madrid, o sea, hay muchos... O sea, es que cada día vives una cosa nueva y todo es muy especial. Porque estamos hablando de una formación pero muy completa, José Ignacio, y estamos viendo también en imágenes unas instalaciones también muy, muy, muy completas. Realmente es un centro con un nivel de calidad alto. Pues sí, es el producto de un proyecto a largo plazo que se empezó en el año 69 con el hundimiento de la casa en Valencia y que paulatinamente se ha ido integrando con don José Castillo, con don Enrique Orquín y ahora con un servidor. Yo soy el último que ha llegado, llevo nueve años y lo que hay yo ya me lo encontré prácticamente encarrilado. Luego, pues vas introduciendo alguna particularidad y tal, pero básicamente es lo mismo y yo diría que con una tónica muy similar desde los orígenes, ese ambiente familiar aunque en infraestructura diferente porque en Valencia eran dormitorios corridos, las dependencias eran más limitadas al espacio que tenían y ese proyecto que se pensó en los años 60-70 es lo que se está fraguando ahora, incluso corregido y aumentado con las circunstancias actuales. Ya en los años 80 se pensó en la informática como algo importante para la formación de los niños. Después vinieron el tema de los proyectos, el colegio hacía excursiones, pero pasamos de las excursiones de fin de curso como premio por celebración de algún acontecimiento a entender las salidas organizadas como lugares de aprendizaje también. Y ahí hemos evolucionado también a nivel escolar a hacer que el aula no sea un lugar aburrido sino también divertido y no solo el aula, los pasillos, los patios, los jardines, el comedor, todo lugares donde uno aprende, se educa, se forma y es una educación pues eso, integral. Todo lo que es teoría de la pedagogía pues ahí se intenta llevar a la práctica y yo creo que se consigue bastante. Si te vas antes a don Enrique y a don José Vicente también muy queridos por nosotros, recuerdo una conversación con don José Vicente en la que él me contaba que él había sido un niño huérfano de San Vicente Ferrer y luego bueno llegó a ser clavario de director. Efectivamente, sí, entrañable. Él bendijo incluso el lugar antiguo de donde estaba el colegio con las nuevas instalaciones que ahora está y hay un centro comercial y unos cines y tal y cuando hizo la bendición de aquel lugar dijo aquí era donde estaba la iglesia antigua del colegio y por tanto hago la bendición desde aquí. Él tiene anécdotas pues muy entrañables y muy buenas. Pero ojo que cuidado porque no todos los niños residentes en el colegio de niños huérfanos después tienen digamos la posibilidad de también acceder al colegio por esta normativa escolar que en este caso pues no permite esto en todos los casos. Efectivamente, desgraciadamente estamos viviendo una época un poquito extraña en este sentido y que se sale un poco de la normativa actual. Nosotros hemos levantado nuestra voz pero los funcionarios cumplen las leyes y los que legislan entienden que hacen una ley adecuada para el conjunto pero luego para particularidades como esta y además es particularidades para niños desfavorecidos pues no las terminan de contemplar y a veces ha sido hablar con ellos y te remiten otra vez a que su ley ellos la han hecho bien y que tienes que pedir y luego vas a los ayuntamientos y el ayuntamiento no se quiere comprometer tampoco porque hay otros padres hay otros intereses y ahora en la época de la corrupción nadie quiere prevaricar entonces al final ¿quién sale perjudicado? Pues los niños que en lugar de tener una rutina como ha descrito ella pues diversifican esa rutina y vienen ya de situaciones un poco extrañas pues están viviendo dentro del colegio otra situación un poco extraña pero lo tenemos que llevar con buen ánimo y con buen humor y confiando en que se pueda solucionar y arreglar y la verdad es que decía una de las de los testimonios que el colegio es como un pueblo dentro de otro pueblo con la salvedad de que hay muchísimos niños pues se ve que los niños llaman a los niños San Antonio de Benajever en la actualidad lleva unos años que es la población valenciana con mayor porcentaje de niños pero no tiene las infraestructuras adecuadas para ese aumento de la población que se ha producido en los últimos años y en ese sentido pues el colegio puso sus instalaciones también al servicio de la comunidad local y ahora no puede atender a sus a sus propios beneficiarios a los alumnos internos los colegiales que son los que le gustaría poder atender los llevamos al colegio de la localidad que todavía tiene plazas pero tampoco le quedan ya muchas más esperemos que se termine pronto las obras del nuevo colegio y los alumnos de San Antonio vayan a sus colegios y podamos ir metiendo alumnos también en el nuestro si nos lo permiten las leyes las autoridades o al menos las pueden cambiar para beneficiar a estas personas que el colegio quiere beneficiar ojalá que se pueda encontrar una solución lo encontraremos seguro o sea Vicente nos ayudará eso es y las personas colaborarán también bueno Neus yo no sé si como eres tan jovencita 18 años si sabes que es esto del premio princesa de Asturias es un premio importante que tenemos aquí en nuestro país algo me han comentado por encima algo te suena algo se ha ido nombrado me imagino en estos días en el colegio y fuera del colegio porque yo creo que esto se ha hecho viral que es esta propuesta de Caritas Española para que el colegio imperial de niños huérfanos sea candidata candidato al premio princesa de Asturias esto nos ha llegado a muchos por Sor Guasa yo creo que esto se ha corrido por toda Valencia y más allá ¿cuándo se fallará esta decisión? se fallará el premio el jurado se reúne nos han dicho el 12 de junio y el día 13 se publicarán eso es lo que nos han dicho salvo que pueda haber algún inconveniente de última hora y estamos ahí a la espera de momento el funcionamiento de la fundación princesa de Asturias pues es bastante hermético simplemente nos han comunicado que han recibido nuestra documentación y nuestros apoyos y se ha cerrado ya el plazo de presentar apoyos se terminó el día 29 de marzo pasado nosotros estamos muy contentos porque aunque no ha sido un apoyo masivo la verdad es que tampoco se buscaba la cantidad pero sí que hay muchos apoyos significativos que es lo que realmente buscábamos entre ellos pues las instituciones públicas valencianas tanto el gobierno de la Generalitat de la ciudad de Valencia el cardenal de Valencia el cabildo de la catedral la diputación y a partir de ahí pues imagínate de lo mejorcito de cada casa de Valencia de instituciones incluso a nivel nacional internacional hablemos de UNICEF de UNESCO al más alto nivel a nivel de español no hemos llegado a Nueva York ni más altas instancias pero pero sí además los colegiales y los excolegiales estamos convencidos de que el premio lo merecemos otra cosa es que pueda ser más o menos conveniente o nos lo quieran reconocer porque 608 años de asistencia a los niños necesitados de la comunidad valenciana es un peso importante el haber sido pioneros en la educación académica de las niñas a finales del siglo XVIII es un hito importante también los primeros creo que han enseñado a leer en España la ley de instrucción pública es de 1868 aproximadamente son más de 50 años antes que el colegio empieza haciendo de la necesidad virtud es decir había que colocar a las niñas para que tuvieran un futuro y en la antigüedad pues las colocaban en conventos o las casaban o las ponían a trabajar pues de asistentas en casas pudientes de Valencia pero había que solucionar el tema de la integración y que las mujeres se valieran por sí mismas que al fin y al cabo educar a una mujer es educar el futuro de una sociedad también eso lo saben muy bien los misioneros y el colegio estaba también en esa línea siempre se acogieron a niños y a niñas tal vez más niños por las circunstancias que a niñas eso históricamente es así incluso en la actualidad pero no es tampoco por voluntad del colegio sino también por demanda porque los niños que vienen al colegio no hay ninguno que esté por obligación eso es importante decirlo están todos porque quieren los padres en primer lugar que son sus responsables sobre todo cuando se trata de menores y luego también ellos tienen que querer estar si no quieren estar no tienen obligación de estar de estar ahí en eso nos distinguimos de otros centros de menores que están por por obligación entonces decimos que las puertas están abiertas no, sí, sí por supuesto no estás por obligación a ver sí que es verdad que al principio cuando entras y te dicen la palabra internado como ha dicho mi compañero antes suena como no, por favor ahí dentro no pero luego estás allí o sea ves lo que es y dices que de aquí no me saquen bueno qué obra más bonita no sé si queréis añadir alguna otra cosa Neus Gloria sobre lo dicho recordar nos queda un minuto recordar por lo menos que este domingo a las 6 y media hay una procesión que es en la gran procesión en la que vamos a celebrar este 600 aniversario de San Vicente Frer y donde creo que el Colegio Imperial también va a estar nosotros vamos a estar vendrán también alumnos de San Antonio de Benaheber con sus padres si los quieren traer pero el colegio va a estar allí presente con sus niños unos vestidos a la antigua usanza otros vestidos como dignamente puedan también ellos más modernos pero todos ahí acompañando a San Vicente llevaremos la reliquia que custodia el colegio desde los 1980 que es el brazo o el radio del brazo derecho de San Vicente Ferrer y todos los días pues los niños se acercan a estar con San Vicente y a estar con el Señor en la capilla del colegio y todos los jueves hacemos la misa comunitaria a la que invitamos a todos los que quieran unirse a nosotros y a dar gloria a Dios que es de lo que se trata bueno pues para otro programa nos contáis más cosas no queda gloria Neus José Ignacio muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos que es suerte poder estar en el colegio imperial la verdad y quedamos muy agradecidos José Ignacio por habernos pues transmitido esta obra viva tan importante de San Vicente Ferrer además en estos días también pues en el que estamos celebrando justamente su memoria una memoria agradecida porque bueno las cosas son así así las hemos contado no se trata aquí de contar somos los primeros en Valencia pero si es así pues está bien contarlo también una memoria también admirada porque la grandeza de San Vicente desborda todas las expectativas lo único es que a veces queda enmascarada en la popularidad incluso en la leyenda pero la leyenda tiene una base histórica real así es pues muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima a vosotros buenas noches bien nosotros terminamos así el programa de encuentros de hoy volveremos la semana que viene allí veremos imágenes precisamente de esa gran procesión que va a haber este domingo a las seis y media desde la puerta de los apóstoles de la catedral de Valencia con las imágenes de todas las asociaciones vicentinas e incluso también la imagen de la mare de Deus de San Padres por el recorrido habitual en lo que es la procesión de la Virgen de los Desamparados y también del Corpus Christi hablaremos también y ampliamente de ese gran proyecto que existe en el seno de la Iglesia Católica que es Escolas Ocurrentes hablaremos con su presidente a nivel mundial pero eso será como decimos la semana que viene hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana nos vemos entonces adiós